Foto, AFP ya ha pasado una semana desde que se llevó a cabo la boda real más esperada del año. Y sí, todo salió a la perfección, cual si fuese un cuento de hadas. Meghan Markle y el príncipe Harry lucían felices y más unidos que nunca junto a sus amigos y familiares. Al importante evento acudieron diversas personalidades entre las que se encontraban David Beckham, Serena Williams, Sarah Rafferty, Abigail Spencer, Jacinda Barrett, entre muchas otras. En cuanto a los detalles de la boda y la organización, todo pareció marchar tal como lo planearon y millones de personas estuvieron atentas a la boda real a través de sus pantallas, pero hubo un detalle en especial que llamó la atención de la audiencia, el diseño del vestido de novia de Meghan Markle. Foto, AFP, en redes sociales aseguran que el fitinag de ese vestido no es lo que parece y que se trata de un truquito, para evitar que se note el vientre de la esposa del príncipe. Esto debido a que el vestido que portó el día martes 22 de mayo en su primer evento que se presentaron como duques de su sex, Meghan llevó un vestido con un fitinag similar al de su vestido de novia el cual, de acuerdo a los comentarios de los internautas, lucía, extraño, de la parte de su vientre. Foto, AFP, mi teoría es que Meghan Markle está embarazada y por eso el fitinag de los vestidos estaba así. Al de Givenchy le jalo razón, de hecho es muy Hepburn. Pero al de Estella sí me parece que fue por un posible embarazo, comentó una internauta. Mi teoría es que Meghan Markle está embarazada y por eso el fitinag de los vestidos estaba así. El de Givenchy le jalo razón, de hecho es muy Hepburn. Pero al de Estella sí me parece que fue por un posible embarazo. Penuela, 22-2018, no sintieron que los vestidos de Meghan Markle estaban muy sueltos del abdomen, y si está embarazada, son algunos de los comentarios que se han suscitado en la web. Oigan, tengo que sacar esto porque me está volviendo loca, no sintieron que los vestidos de Meghan Markle estaban muy sueltos del abdomen, y si está embarazada. Oh si, obvio se aman hoy todo sigue siendo bello, pero necesito saber si soy la única que lo piensa female signed. Jimmy Nams, et nos kanaki, 22-2018, judging from the figures skimming but with the little room-shaped dresses. I predict she's pregnant. Foto, app de estar embarazada, los ahora duques de Sussex estarían rompiendo con otro de los protocolos reales. Sin embargo, no cabe duda que entre ellos existe amor y complicidad, vendrá un bebé en camino. Foto, AFP Meghan Markle embarazada Príncipe Harry Diseño vestido de novia oculta Abdomen Razones Boda real Protocolo Realeza británica Brotel Abdomen ¡Suscríbete!